Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 No había sucedido anteriormente semejante justicia como este penal que acaba de cobrar Vigliano Poco le importa a Copetti, tres pasos de carrera y va ¡Copetti! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Gol de la Academia, gol de Copetti De penal, sobre la hora, en el cilindro y bajo la luna de Avellaneda Vas a ganar otra vez en el Clásico Como hace 14 meses, otra vez en su casa Otra vez 1 a 0, otra vez sobre la hora Pero hay que reconocer que Vigliano cobró un penal Que solamente él dio de Barreto sobre Maggi Poco, nada Le importó a Copetti Definió contra el poste izquierdo de Milton Álvarez Que fue a la derecha Lo ganó Racing sobre la hora Final del partido de Avellaneda La emoción estaba reservada para el final La polémica también Insólito lo que cobró Vigliano Van todos encima del árbitro Te digo que los están frenando algunos hasta le quiere pegar Lo están sacando a Insaurralde Es tremendo lo que pasa en el final del partido Es responsable Vigliano de este final Poco le importa a la Academia Poco le importó a Enzo Copetti Que termina siendo el héroe y la figura del Clásico de Avellaneda Final en el cilindro mágico Bajo la lluvia, bajo un diluvio Racing 1, Independiente 0 Sobre la hora de penal Y en la última acción del partido Enzo Copetti Se anota en su capítulo en la historia de los Clásicos De la ciudad de Avellaneda Racing 1, Independiente 0 Copetti el gol en el final del partido